Continuamos con el Día de Campo Virtual de las Jornadas Forestales de Entre Ríos. El 80% de las industrias forestales de la provincia se encuentran en los departamentos Federación, Concordia y Colón. Nos encontramos hoy en el departamento Colón, en donde nos encontraremos con César Bovino, socio gerente de Acerradero Ubajay, que nos contará sobre los desafíos de producir con agregado de valor. Nosotros somos una empresa familiar, integrada, que producimos eucaliptus grandis, obviamente que trabajamos solamente eucaliptus. Los volúmenes de producción actual son alrededor de 1.600.000 pies, que digamos de entrada de materia prima ronda los 8.300, 8.500 toneladas. Bueno, como te dije, tenemos el concepto industrial y siempre tratamos de dar un paso más en la cadena. Puntualmente, la idea de la planta remanufactura, que como te dije, tiene 5 o 6 años, fue porque queríamos salir un poco, digamos, de lo que es la maderera tradicional, que son los grandes consumidores de material de madera verde, y salir un poco de lo que es madera para encofrados, básicamente, y madera para palet o embalaje. Entonces, teníamos esa inquietud, digamos, de salir un poco de ese mercado, o por lo menos acotar las ventas a ese canal comercial. Los procesos industriales, básicamente, es que llegue a la planta material seco, bien seco. Segundo, digamos, los problemas que genera el material que tiene que llegar a la planta tiene que ser de calidad, o sea, ya no es lo mismo trabajar para lo que es el sector del embalaje o del encofrado. Acá necesitas madera de otra calidad, con otros diámetros, con madera con poca o nada desperfectos. Y bueno, eso hay que tener en claro cuando uno compra el bosque o la madera que corta el aserradero. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque si no va a haber problemas en la planta de remanufactura. Nosotros lo que consideramos es que el eucaliptus es una madera bastante compleja. Si uno no logra producir una gama de productos bastante amplia, el nivel de caída o de desperdicio es bastante grande. El nudo del eucalipto es un problema, entonces yo creo que es fundamental la gama de productos que uno haga en su planta. Digamos, si uno va solamente a los productos clear o con muy poco nudo, posiblemente los rendimientos no sean del todo buenos. Entonces es fundamental encontrar productos, digamos, que acepten algún tipo de desperfecto. Digamos, eso es la concepción que tenemos nosotros de la planta de remanufactura. Nosotros hoy estamos produciendo vigas laminadas, tableros, tipo casto, que son piezas parte de muebles, algún deck. Y un producto que estamos haciendo ahora, digamos, para construcción en seco, le llamamos good framing. Tratamos de salir un poco de lo que es la madera tradicional para llegar a otros canales comerciales. Entonces, lo que hemos abierto en los últimos años es, o sea, lo que serían locales tipo placacentro, tipo retails, bueno, exportación y canales industriales también. O sea, eso es bueno para atomizar un poco las ventas, digamos, y salir un poco de lo que es la madera tradicional, que, digamos, hoy sigue siendo posiblemente el 50% de las ventas, pero hace algunos años era un 90 seguramente. Entonces estamos tratando de, con este tipo de productos, ir para otros canales comerciales. Si uno quiere tener un porcentaje importante para madera para que vaya para la planta de remanufactura, obviamente que el rollo no debe ser cualquiera. Uno debería llegar, o sea, por lo menos para la industria nuestra, un diámetro medio de 27, 28, madera sin, madera sana, llamémosle así. Y, bueno, ahí logramos sacar bastante porcentaje, digamos, que nosotros consideramos un buen porcentaje, entre un 35 y un 40% de madera lateral buena para la planta de remanufactura, digamos. Lo que nosotros entendemos, digamos, es fundamental que no llegue ni madera con daños de helada, ni pasmada, obviamente bien cosechada y todo eso es fundamental, digamos, pero hay madera que nosotros antes trabajamos que ahora no se puede prácticamente trabajar, digamos. O sea, el diámetro que te dije de 27, 28 es para nuestra industria y no es que siempre lo logremos. Muchas veces trabajamos madera de inferior calidad porque es lo que tenemos nosotros o lo que se consigue en el mercado, digamos. Pero lo que nosotros vemos, que la madera ideal ronda ese diámetro. Trabajar para que la madera que llegue al aserradero sea la óptima. Bueno, eso nosotros lo estamos manejando con podas y con raleos para llegar a un turno de corte de 14, 15 años, 13, 14, perdón, con 500, 550 plantas por hectárea, digamos. Porque, te reitero, somos más allá de que nosotros queremos abastecer nuestra industria, queremos la mayor rentabilidad del bosque también. Y es importante tener en claro que los que han pagado mayores precios siempre ha sido, no sé si siempre, pero en los últimos 20, 25 años ha sido más estable la industria de la aserradera. Primero deberíamos estar juntos, reunirnos, porque la mayoría de los temas son temas en comunes para ambos sectores. O sea, eso es cuestión de hacer reuniones en el ámbito que sea y poner, aclarar varios temas. Creo que es algo que se debería hacer o se debería haber hecho ya. Pero bueno, no lo veo tan complicado, pero es cuestión de hacerlo.